Hola Rocío, Fonti, buena mañana para ustedes. Como dicen, no estafas. Estafas que tienen que ver con automóviles, donde se juega no solamente con el dinero de las personas, sino también con la ilusión de la gente. Porque hablamos de personas que necesitan el vehículo, que ahorran para eso, que buscan la mejor facilidad en un escenario económico donde es muy difícil. Y claro, cuando terminan siendo estafadas, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esas estafas? Y estamos precisamente con dos referentes que nos van a poder dar las respuestas con Leandro Piazza, director de la Atención Ciudadana de Defensa al Consumidor, y con Gabriel Sabino, defensor del pueblo. Leandro, también defensoría del pueblo. ¿Cómo son las estafas que se están llevando adelante? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuántas tienen ustedes aquí denunciadas? Bueno, nosotros hemos visto que la problemática va en aumento. No solo estafas, sino tenemos que hablar de muchos incumplimientos contractuales, que son los que realmente a nosotros se nos plantean. Y vemos que a la gente le prometen la entrega de un vehículo en un determinado tiempo que no se cumple. Vemos casos de gente que le dicen que si tiene un plan y obtiene otro plan, unificándolo va a sacar el auto más rápido. Es variada la cantidad y la variedad de casos que nosotros vamos teniendo. Nosotros vamos trabajando a través de un trabajo que se hace en atención a la ciudadanía y en caso de que no podamos resolverlo, se derivan a mediación al centro que nosotros tenemos en la propia Defensoría del Pueblo y nos sorprende la cantidad porque en lo que va del año llevamos aproximadamente 117 casos de mediación, en los cuales por suerte el 80% se ha resuelto favorablemente. Este tipo de situaciones se da en concesionarias, podemos decir, habilitadas, se da en otro tipo de concesionarias que a lo mejor no tienen todos los papeles, ¿cómo es ahí? Sí, sí, en realidad los reclamos que tenemos nosotros son contra concesionarias reconocidas de la ciudad de Rosario cuando hablamos de incumplimiento. En algunos casos de estafa es porque hacen compras telefónicas o compras vía web que son las que nosotros no recomendamos, por eso nosotros le decimos a la ciudadanía que acuda a una agencia que pida el modelo de contrato que quiere firmar, que antes de firmar un contrato determinado venga a la Defensoría para que nosotros podamos analizarlo. Ahora, ese tipo de situaciones, ¿quién las genera? Porque imagino las concesionarias si son reconocidas, no, son empleados infieles, ¿cómo es que se da ese escenario? Creemos que son empleados infieles que con tal de obtener una venta de un producto, le plantean a la gente situaciones que después no se llevan a cabo como ser que el auto se entrega en la quinta cuota y la quinta cuota no se entrega. Por eso es fundamental primero ver el contrato que van a firmar, que nosotros podamos analizar el contrato y asesorar a la gente de la mejor manera posible. Como consecuencia de ello, por intervención del Defensor, se llevó a cabo una reunión en Buenos Aires con Capa y hoy va a haber otra que la pueda informar mejor de Gabriel. Gabriel, ¿de qué se trató esa reunión? Y bueno, ¿cuál es la situación ya el día de hoy con todo lo que se ha hablado? Bueno, nosotros la semana pasada tuvimos la reunión con Capa, que es la Cámara Argentina de Planes de Ahorro, donde participaron no solamente la Secretaría Ejecutiva, sino todos los responsables de los planes de ahorro y Círculos de Inversores. En realidad la reunión fue muy fructífera porque nosotros cuando planteamos y fuimos con la propuesta de la Defensoría, porque esto, como siempre decimos, no es una casa de brujas en contra de la concesionaria, es proteger los derechos de los ciudadanos cuando nosotros, como bien dijo el doctor Piazza, cuando en la Defensoría vienen y tenemos un gran porcentaje de las mediaciones o de las atenciones que se transforman en mediaciones, en las mediaciones que se brinda información y empezamos a tener datos estadísticos que particularmente estos casos son de vulneración de derechos con el tema de falta de entregas, de incumplimiento, de mala información, uso de información que teóricamente o presunto uso de información que tendrían que tener las concesionarias y podríamos decir se filtran, donde lamentablemente el ciudadano termina vulnerando no solamente su información, sus datos personales, sino también son producto de ciertas estafas. Entonces, lo que se plantea de la Defensoría del Pueblo es justamente en esta reunión se determinó ciertos parámetros, ellos justamente están en conocimiento, lo que deriva a que van a aplicar un programa de un manual de procedimientos, hoy vamos a tener una reunión justamente con ACARA, que es la asociación de la Cámara donde se agrupan las concesionarias de automotores de la República Argentina, donde se les va a plantear exactamente lo mismo, todos estos problemas, acá estamos circunscriptos en la ciudad de Rosario y el problema es en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, pero también justamente se deriva también en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, donde muchas de las estafas o de las presuntas estafas que tenemos en la provincia vienen también desde esa provincia con concesionarios, con tal vez instituciones que utilizan esas bases de datos para dar información o ofrecer servicios que después no se van a cumplir nunca para el suscriptor de un autoplan. Preguntarle a las concesionarias teniendo en cuenta que quedan en medio de todo esto también, si hablamos de empleados que terminan realizando este tipo de situaciones, ¿están prestando algún tipo de ayuda? ¿Cuál es la posición de ellas? Sí, nosotros justamente cuando empezamos a visibilizar este tema, ya venimos con reuniones con los equipos jurídicos de las concesionarias, que se realizó también hace 15 días atrás, hicimos la reunión con la Cámara y con todo el equipo jurídico, vamos a tener la reunión de hoy con el equipo jurídico, justamente para ir acercando, o sea, no escalar más el conflicto, visibilizar la problemática, tratar de buscar soluciones, que esa es la idea que tenemos cuando el vulnerado siempre termina siendo el ciudadano o ciudadana, que como dijiste, con la ilusión de tener muchas veces una unidad vehicular, acepta muchas veces y confía en el otro o en el agente que le vende, y lamentablemente en muchos casos la gente incumple con la información que le da, también hay mucha información falsa, por así decir, y juegan con la ilusión del ciudadano y ciudadana que quiere el vehículo, por eso muchas veces no quita esta actuación en la Defensoría, que es gratuita, que es pública, que pueda llegar a cuestiones judiciales, o sea, nunca una cosa no quita la otra, la Defensoría presta los servicios, como bien dijo Leandro, presta servicios gratuitos a toda la comunidad, que se acerque a la Defensoría, si tiene dudas se acerque, muchas veces uno confía y no firma y no lee lo que firma, leer, no comprar por plataformas digitales, no comprar o desconfiar cuando lo llaman por teléfono con los datos, porque lo que estábamos advirtiendo es que te llaman con los datos específicos de tu plan y todo lo que tiene que tener la concesionaria para convencerte, entonces el ciudadano qué hace, y confía porque le está dando los datos específicos, entonces cree que eso viene oficialmente de la concesionaria, no, lamentablemente es producto de tal vez presuntas estafas que muchas veces en la temporalidad, porque pensemos nosotros que esto estamos descubriendo en el año 2003, cuestiones que se dieron año 2018, 2017, digo, hace muchos años atrás donde sucedió esto. Preguntarle también de este tipo de estafas y la cantidad de presentaciones que tienen en mediación, ¿cuántas se logran llegar a un acuerdo? Bueno, y el quien compró de alguna manera recupera todo o parte de lo invertido. Bueno, hoy nosotros en la Defensoría te podemos decir que estamos en un 85% de las mediaciones que se llevaron a cabo en la solución de los problemas, y si te digo que pasaron 110 de mil quejas que hemos recibido y muchas se han solucionado mediante la facilitación que hacen los empleados de la Defensoría, te quiero decir que el porcentaje de solución es importante. Lo que nosotros le pedimos a las agencias es que cumplan con el deber de información correspondiente como lo establece la Ley de Defensa de la Consumidor, ¿para qué? Para que la gente no pueda verse sorprendida de su buena fe, y hay un dato importante y fundamental, el 30% de los patentamientos que se realizan hoy en la Argentina son de planes de ahorro, es decir, que hay mucha gente que no podría acceder a un cero kilómetro si no fuera a través de un sistema como es el sistema de planes de ahorro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.